Un cuento de terror hospitalario se vive a diario en los centros asistenciales de Honduras. Así lo reveló el Consejo Nacional Anticorrupción a través de una auditoría hospitalaria especializada en los 32 hospitales a nivel nacional que presentan un déficit de 11 mil millones de lempiras. Como el posible presupuesto general de la República tiene mayor consideración en armas y en seguridad que en salud. 11 mil millones de lempiras estamos hablando que encontramos de déficit en este análisis, en este estudio de los 32 hospitales. Es decir, ningún hospital se nos quedó por fuera. Estuvimos de manera presencial aplicando esta metodología de las 5 S, una metodología que se ha utilizado a nivel internacional. Este informe realmente es invaluable, es valioso y esperamos que este sea una puerta para las próximas decisiones que tanto la Secretaría de Salud pueda aplicar, pero también el Congreso Nacional y por supuesto cada uno de los directores y subdirectores de estos 32 centros hospitalarios. En su defensa la Secretaría de Salud manifiesta que es difícil poder tener los equipos necesarios, pero que se harán las gestiones y que también depende de la dirección de cada centro asistencial. Estamos ahorita comprando tres equipos para cada uno de los hospitales. ¿Con qué fondo? No es con presupuesto nuevo, es con el que nos estamos ahorrando de las vacunas que obtuvimos donadas y entonces ese dinero lo estamos usando para comprar ahí. Ustedes vieron ropa tendida, así es el Hospital de La Paz. Para mí fue vergonzoso ver que la gente está lavando con unas ollas y con un palo como en el medioevo. Se le ordenó inmediatamente la compra de la lavadora industrial y espero que esté llegando para fines de este mes con fondos que teníamos remanentes de los de las vacunas. Así que con las visitas yo estoy tomando decisiones, obviamente no puedo resolverlo todo, pero el informe es crudo, lo voy a analizar bien. No es motivo de que yo tenga que tratar de taparlo, ocultar, simplemente ver si esa es la realidad, a ver cómo la mejoramos. Para lograr rescatar la crisis del sistema sanitario es necesario desmontar las redes de corrupción que existen en el sector salud, según la diputada Ligia Ramos. Se tiene que tomar una decisión firme de llevar estas redes de corrupción a la Fiscalía y desmontarlas. Sabemos que es bien riesgoso porque han habido personas que han sido asesinadas por tratar de desmontar estas redes de salud, pero hay que ir al toro por los cuernos, ¿verdad? También, o sea, todo lo que es el proceso de licitaciones de medicamentos. Sabemos que la ley de contratación del Estado no funciona adecuadamente para la adquisición de medicamentos. El abandono en los quirófanos y la falta de personal repercute en más de 12 mil pacientes que están a la espera de una cirugía. Destapa el informe y alarma el desabastecimiento de medicamentos que, según la presidenta del Colegio Médico, es rol del Estado, que dio un plazo de 120 días para realizar las gestiones y ya suman más de 200. Porque es la Secretaría de Salud la que tiene que cumplir con esas funciones, es el Estado quien tiene que dar la salud del pueblo. Pudimos ver que las gestiones transparentes para la compra de medicamentos duran 120 días, dicho por boca del señor ministro, y llevamos ya más de 200 días y no se ha resuelto el problema de la salud. ¿Qué es lo que está pasando con las autoridades actuales? Entonces pedimos, solicitamos, imploramos, lloramos por eso a las autoridades de este país que se otorgue el presupuesto, que el próximo año miremos las promesas que se nos hicieron de gobierno y que se decida un presupuesto para la salud adecuado. Según la metodología aplicada, 19 de los 32 hospitales se encuentran en estado no óptimo para la atención de pacientes, seis en condiciones deplorables, cuatro necesitan mejoras en el sistema y únicamente tres cuentan con un mecanismo implementado. Los seis en situaciones deplorables son el Hospital del Sur, el Hospital Doctor Roberto Suazo Córdoba en La Paz, Hospital Regional en Gracias a Dios, Hospital San Isidro en Tocoa, el Doctor Salvador Paredes en Trujillo y el Hospital de Roatán. Con imágenes de Denis Alvarado y la edición de William Padilla, Melissa Rivera, EDN, al servicio de la verdad.